Dos bolas, venga, mano derecha, mano derecha, venga, mano derecha, sí, ya, ya. Vale, izquierda, y si te pones de cara lo vemos todos, venga, Ángel, lo haces bien, no te estés quejando, Ángel, pero la voy a cambiar. Vale, podéis empezar con tres, con tres, venga. Pero lo está haciendo bien. Vale, ahora florituras que vosotros queráis. Luego lo miraré. Pues ahora lo tienes que hacer con cuatro. Os he dicho ya que podéis hacer las florituras que queráis. Pero para darle con el antebrazo hay que... Vale, es bien, venga, sí, sigue, sigue, Eka. Es que no lo ha hecho usted. Que no lo ha probado, que lo ha probado poco. Vale, bien, bien, bien. Venga, otros dos. Otros dos, otros cuatro, pero... No, ah... Solo hay queмыться. Pero un botón está de venta. No, no, no. No, no, no.